Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste mi cada rincón Hace hecho de mi cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero se que hoy De ti quiero mas, mas Me gusta todo lo que me das, mas Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo No me mimos tú y yo Llenas mis días completos de tambor mi amor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tu mi plan favorito Contigo yo me quedo Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste pero se que hoy De ti quiero mas, mas Me gusta todo lo que me das, mas Y sin permiso Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo, contigo la vida es mejor Quiero estar cien años contigo Quiero estar cien años contigo Contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Contigo, bailando el tiempo no depende del reloj Tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta bailando Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta bailando Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo Me gusta tanto Cien años contigo Como la vida es mejor Tú y yo Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no me vengas con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me dijeron cuál era el problema Te gusta andar rodando por camas ajenas Me quito Me quito Con pregúntale a quién Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas comas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, wow Báilame, yeah Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrótame Y con tus manos siénteme Báilame, yeah Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con este swing atrapame Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, eh Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, eh Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y quito Báilalo Pregúntale a que Cuando te vi, vi, vi Supe que tu eras para mi, mi, mi Y es que a mi me gusta solo tu, tu, tu Tenemos cosas en común Cuando te vi, vi, vi Supe que tu eres para mi, mi, mi Y es que a mi me gusta solo tu, tu, tu Tenemos cosas en común Lo supe porque tu eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo Cuando suena el dembo La noche esta buena y bailando contigo Se pone mejor Lo supe porque tu eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo Cuando suena el dembo La noche esta buena y bailando contigo Se pone mejor Woh 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 Hace que no me conoces Vine a presentarme Y piense No se como perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Like sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya la triste de la vigen de Luján Ya ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esta risa encantadora, tu mano, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida Preguntan a qué Perdóname si al verte quedé sin el viento Me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó, estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esta risa encantadora, tu mano, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin dudas daría mi vida Ya no me importa a nadie más que tú, yo solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría 100 hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tu mano, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca te juro sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh ¡Oh! 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 ¡Yeah! Te quiero pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso y por esa boca no me importa hacerle roll No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaba, sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos, déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaba, sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír, que sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaba, sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaba, sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? No te das cuenta mi niña, lo que has hecho de mí, me encerraste entre tus rejas y ya no logro salir. Será porque eres pequeña, la vida nos enseñó, adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor, son sólo catorce años, y a tu vida ha dado Dios, para poder comprender lo que sufre un corazón. Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más. que seas mi mujer, por favor pequeña mía escúchame. 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 Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón, sos como mi locura por el humo y el alcohol. Te confieso que me has hecho llorar, que cuando te vi mal yo me amargué. Pienso que este loco es de cariño, que se ama sólo así, sólo una vez. Sos como el sol, el aire y el amor, a ti te necesito para vivir. Nada tiene sentido, todo está mal, cuando pasa el tiempo y tú no estás. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón, sos como mi locura por el humo y el alcohol. Te llevo dentro de mí, nadie me va a cambiar. Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal. Sola, sola, sola. ¡Arriba! ¡Ya mueven las cachas! ¡Pregúntale a qué! Sola, 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 pequeña, triste, muy sola, sola, sola. Sé que él no llora, estar sola, 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 y él ya no quiere volver. Sola, 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 pequeña, triste, muy sola, sola, sola. Sé que él no llora, estar sola, 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 y él ya no quiere volver. Hoy, me contaron las chicas, que no eres la misma. Que pones la cara de mala, no quieres charlar. También regalaste el cuaderno, con las poesías. Rompiste la carta, donde él te decía, ya nunca te voy a olvidar. Suena, 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 suena. Suena, suena. Se acuerdo, loca. Vienes a decirme que no quieres estar conmigo. Hoy aquí entre mis brazos, tienes que entender Lo que siento por ti, dame una razón Para seguir viviendo, otra vez Tienes otro amor, basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón ¡Lleva! Recordando Con preguntas de aquel ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me querés Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Que ya no me llame Que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacarla Quiero borrarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida ¿Por qué tomó esa decisión? De abandonarme De abandonarme De alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió En su vida En su vida Porque tomó esa decisión De abandonarme De alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busque Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Y si no sabes quién somos Pregúntale a quién No sé qué está pasando Todo esta vez Que tú ya no me besas Como ayer Que anoche en la playa Me dejas de amarte Algo entre nosotros No va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te noto tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No sé qué está pasando, que todo está al revés Pero ya no lucho, como ves Ayer no te importaba, mar bajo la lluvia Hoy no te divierte, ya lo sé No te confes a la noche, no te confes a la playa No te confes a la lluvia, será que no me amas No te confes a la noche, no te confes a la playa No te confes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Noche, playa, lluvia, será que no me amas No te confes a la noche ¿Cómo te reza la playa? ¿Cómo te reza la lluvia? ¿Será que no me amas? Los rechos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, todita tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo y tú no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar porque sé que jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así en su vida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón a alguien que no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar porque sé que jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así en su vida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error, entregar mi corazón a alguien que no lo merecía Pero fue un error, entregar mi corazón a alguien que no lo merecía Sabes, siempre acabamos ahí así Solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Porque ya no podemos hablar sin una guerra empezar Y la queremos ganar, la queremos ganar ¿Y a dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demostra falsa humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿Y a dónde vamos a parar? ¿Y a dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos y al amor Tú nos dejas separar ¿Y a dónde vamos a parar? ¿Y a dónde vamos a parar? ¿Y a dónde vamos a parar? Tal vez Por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto ser y ver Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿Y a dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demos de paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿Y a dónde vamos a parar? ¿Y a dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error En el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos y al amor No nos dejas separar ¿Y a dónde vamos a parar? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos a parar? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos a parar? 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 Con esta hiriente y absurda actitud Demos de paso a la humildad Y vamos a la intimidad Y a la intimidad De nuestras almas en total plenitud En total plenitud ¿Y a dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Nuestro mismo error Dándole siempre más valor A todo menos y al amor No nos dejas separar ¿Y a dónde vamos a parar? Ayer te vi No podía creer Lo que pasaba por dentro de mí Te miraba y no te pude decir nada Imaginando cómo era tan así Iluminando nuestro propio cielo Vos apareciste en mi vida Estaba todo tan mal Pero volvió la alegría A través del universo Voy a gritar que te quiero A través del universo Voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo Señoras y señores Ustedes pregúntale a qué Vamos los dedos Oye Vamos los dedos Me traes de la cabeza Me llevas de la nariz Me tiene loco Me tiene loco, re loco Y loco, pero feliz Me tienes, me tienes atrapado En mani, 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 muñetado Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata tu mirada Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza Me mata Y arriba Voy a ver la cualita Me da la cualita Me da la cualita Me da la cualita Me da la cualita Me la hice así Me da la cualita Me da la cualita Me da la cualita Para el negro estría Señorita grande Para el negro sombra de horno Gracias por el brillo de nuestro Y esto es para vos Digo vos, mi amor Porque me mata Y me mata Sí A ver En este fin, helado En blanca noche El hijo tenaz De tu enemigo El muy verdugo Se ha distinguido Una noche de cristal Que se hace añico Y no lo soñé Que vas corriendo a la deriva Y no lo soñé Sus ojos ciegos Bien abierto Bien abierto No mires por favor Y no prendas la luz De imagen Te desfiguro Prende la mecha Y que explote todo Ay, 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 ay Ay, si estás llegando a la tierra Tira un poquito de agua Tira un poquito de agua Tengo un sueño Tengo un sueño Y saltando Y no lo soñé Y no lo soñé Bien abierto Y se ofreció Mejor que nunca No mires Por favor Y no prendas la locos La imagen Te desfiguro Ya, ya, ya Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No te bonus Y te lo dice el cine Hágame un asado Tomemos Fernet Hagam un asado Tomemos Fernet Hagamos un asado Tomemos Fernet Hagamos un asado Tomemos Fernet Hágame un asado Tomemos ferné, hagamos 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 una vaca Juntemos la plata, compremos los chinchulis Paguemos una dama, cual hagamos un asado Tomemos ferné, hagamos un asado Tomemos ferné, sacamos el fiado Costilla y molleja, carbón no hace falta Hachemos la mesa, compramos una pizza Hacemos mondongo, comemos puchero Entonces que hacemos, hagamos un asado Tomemos ferné, hagamos un asado Tomemos ferné Y podemos ver como la luna se está tomando todo el ferné Pregúntale a aquel que Gracias a toda gente, gracias a todos ustedes oyentes Y gracias a Vitone y a Malaos Se acabó esta hermosa comunicación Muchas gracias Cuatro abrazos, un café Apenas me desperté Y al mirar te recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tu le toqueteas Pero es buca, bucilla y te gusta Dale que el sol está caliente Y no está la mente Y vamos para el agua Pa' que ve que bien se siente Estamos tropicas Porque la banda va a sonar Porque pa' chato que al vivo Vamos todos a bailar Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de pomal Leyo no trago sangría Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale Aquí te traje el sabor Suena pa' Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado Desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños Cuando nos cruzamos Por la calle Y eres en vano Una noche contigo Soñé que el destino Te hacía mi mujer Miraba a tus ojos Sentí que el enojo Se fue de una vez Y yo Te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café El cielo se pintó de gris Cuando te vi partir con él Y yo Te digo que me acostumbré Presiento que perdí la fe Las ganas de vivir No alcanzan Si no estás aquí Mujer Y yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? O a veces soy el prisionero De un error Que era el rubio de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vio a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que te dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Algo Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tu sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti No me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás No me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que la triste verdad De que él está amarrado a sufrir Y el sufrir ha envuelto En la soledad La soledad Para toda la vagancia enamorada Suena para Mándale ronda perro De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te alejes por un tipo de milagro Y que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico Lo siento Al ratito yo te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo O un osito de peluche de Taiwán Una cáscara de nueces en el mar Suavecito como alfombra de piel Delicioso como el dulce de leche Y arriba Te juzgo como el dulce de leche Y hasta aquí Hemos llegado a la parte final Gracias a toda la comisión medicinal Que se está yendo En el moto a home Saludos chicos Saludos chicos Gracias 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 Me despierto con el alma Te hecha a pedazos Me despido sin poder decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llávate mi vida entera No sé ya tú dirás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Ya no insiste en arrancarte de mis brazos Y en la noche No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Siempre, siempre mi corazón, vuela, vuela alto No imaginan cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como nada en el mundo Dicen que por ser casados somos lo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y eso es la verdad Tú saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagarán Yo te lo aseguro Nos condenan Nos condenan solo por amor Nos condenan solo por amor Y dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar Tú saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagarán Te amo y te lo juro Es fuego y pasión que no se apagarán Yo te lo aseguro Ella es multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que en una noche distraída del baile se fue con él Este vago atorrante que nunca tuvo un costel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chamuyos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y de que dirán El amor puede más ¡Cerriba! ¡Suena! ¡Bah! Y nunca serves la pina brisa A pesar de las dudas y de que dirán El amor puede más ¡Puede más! Y sigue aquí tomándose otro trago Y su novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se va Y te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y suena pa' Y suena pa' Y Nico Por nos ¡Opa! Pregúntale a qué Y la palma, la palma, la palma ¡Gosa! Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la miré Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere, si no quiere Serás otra que se jode también Cuando el DJ pone la música Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando las penas la miré Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere Cuando quiere, si no quiere Serás otra que se jode también Cuando el DJ pone la música Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo sin tu calor Y sigue la cumbia Sé que no amas a mí Que no amas a otro Que soy tu eterno enamorado Amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Y un corazón destrozado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y le dices mujer Que no lo amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y le dices la verdad De lo que ha sido y será Y por siempre Tú, mi amor Y arriba Para que te enamores Tú, mi amor No lo amas a él 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 Gracias por ver el video.